¡Primer round! 111.500, Dáscola. Buenas noches, Francisco Pancho Wolfard de Mendoza. Buen trabajo y adelante. Contundente Wolfard. Aquí está con Luis Oliveros Canales, el peruano en el rincón. Rincón rojo para la mole, mole. Y el retador al título en juego. Todo en orden Wolfard. Buen trabajo para el juez mendocino. Aquí está Jorge Dáscola. El estadio con la mole, mole. Aguardamos. Está la segunda edición del duelo. Llamado hoy, el cordobazo. Ahora sí, de campana a campana. 12 las vueltas. El pantalón verde para la mole, mole. El blanco para Jorge Dáscola. Dáscola es el rapado. Ganó por decisión técnica por la primera mole. Muy bueno. De aquella confrontación del año último, nació el duelo. Diría casi 5.000 espectadores. Hoy aquí en el mismo ritmo. De la edición anterior. El gimnasio central del general Pajunio. Muy bueno. Muy bueno. Quieren medir, quieren mandar. Quiere apoyar el golpe de apartura a Moli. Dáscola ha apostado contra las horas y buscando el contraataque. Parejo. Qué buena mano. El estadio parece un polvorín. Cross de derecha. Cross de izquierda. Quebró efectivamente esta contienda. De una manera casi definitiva. Es puramente el local. No fue así Julio Ernesto en la anterior. Con un estadio mucho más dividido. Lo veo más firme a Dáscola espiritualmente en esta pelea que en la anterior. Y además le recuerdo que el que tiene formación y pasado de boxeador es Dáscola. Moli es un fenómeno social que todos conocen. Él se siente un peleador. Excelente. Un boxeador. La pelea es lenta. Quiere salir desde el fondo de Dáscola. Dáscola tiene dos campeones del mundo en su récord. Lennox Lewis y Michael Dux. Les piden salida rápida desde la esquina Dáscola del encordado. Buen round. Excelente. Moli tranquilo. Mide su trabajo. Dáscola cerebral. Piensa su respuesta. Cartas en juego del primer capítulo. Doce los asaltos. Para esta producción de torneos y competencias. Para boxeo de primera. La noche es caliente en el recinto. Está viendo un buen combate. Quieren firmar Moli. No lo deja Dáscola. El desquite llegó 23 días antes de cumplirse el año de espera. No sirve atrás o no bien. Los dos están peleando con firmeza. No hay golpes definitivos en un round. Que se dibuja como parejo. Excelente. Aquello de la Moli a veces se transforma. En su nominación de combate ligero y ligio de sangre. En las fosas de Dáscola. Se le fue la derecha Moli. Segundo round. Segundo asalto y el relato para todos ustedes de Osvaldo Principi. Campanazo. Acción. Aquí Córdoba. Aquí el título latino. El pesado de la organización mundial. El que expone el hombre del pantalón blanco. Jorge Dáscola. El campeón. El que perdió la primera. El que busca su revancha. Busca el cuarto título para la bolsa. La Moli. Buen combate. Pantalones verdes. Para el gigante de Villa del Rosario. Que abre con la izquierda. Entra bien con el cross de izquierda. Cross de izquierda de la Moli. Vamos a ver la reiteración. No le da cuenta Francisco Wolfard. Muy bueno. Le indicó palanca de Moli sobre Dáscola. Recuperado a cross de izquierda. Sale el campeón latino. Sabrá el encordado. El estadio parece quebrarse. Morragia. Nasal en Dáscola. Bastante abundante. Para la duda la caída de Dáscola. Seguramente luego con otro cordobes. Con otro sedero. El director Gustavo. Iremos a buscar en el cuadro. En el cuadro lo que pasó. Se viene la Moli. El bombazo. La caída de Dáscola. Les digo amigos Madura. Les digo amigos Madura en lockout. Madura en lockout. La cuenta de Wolfard. Guapé a Jorge Dáscola. Dice sigo. Alto. Basta. Knockout. 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 La Moli estiró la bomba. La Moli estiró la bomba. Knockout. 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 Explotó el derechazo de la Moli. Le molí. Conmovió al guapo Bringo Dáscola. Que quiso seguir gateando. Dijo aquí estoy. Pero Pancho Wolfard llegó hasta 10. Correcto. Dijo todo. Fue knockout. Ganó la Moli. Y cayó la bomba en el centro del ring del Pajunio. El cordobazo vuelve a ser. Para la Moli de Villa del Rosario. Resignado Dáscola. El derechazo de la Moli. Y así como tocando comía espinaca. Dice aquí estoy. Yo como. Jodeguines, milanesas. Lo que quieran. Se abraza con don Gladimir Sodero. El estudio que viva con la música que parece salir. De la última canción de moda de la Mónaca y Férez. Bombazo de Fabio Moli. Cuarto título a la bolsa. El latino OMB. Y aquí Julio Ernesto. Terminaron las palabras. ¡No, no, no, no! Un saludo se sabe. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Que la tiraba empujada. Les puedo asegurar que esta noche... Vamos a ir a ver si hubo... La caída que no fue. A ver, vamos a ver la reiteración de imagen. Hace tensión. Un momentito. A ver, así. Esta reiteración de la caída anterior. Ahí está llegando. En cámara lenta, para que ustedes observen. Tiene razón el árbitro. No hubo golpe. No hubo golpe. Atención al cruz de izquierda de Moli. Esta es la primera acción. Observen. El golpe es con el antebrazo. Perfecto Pancho Wolfhard. Sin embargo, todo esto shockeó a Dazco, la vila. Que tuvo una reacción lenta. Y dejó lugar a la duda. De cualquier manera, tapado por la espalda de Dazco. La príncipe adivinó el cruzado que no llegó. Y que se transformó en un golpe con el antebrazo. Y que se transformó en un golpe con el antebrazo. Gracias por ver el video.